Bueno, entonces Peluchín habló de la mamá de Melisa, Melisa habló del gato, el gato habló de la otra, la otra habló del vecino, Magali habla de Etel, Etel habla de Magali, y nos envolvemos en este chisme, en este chisme barato. Así es, ha salido del comercio, se ha enterado, hasta en el crucigrama están, pupiletras. ¿Sabes qué? Debería llamarse la sección del gato porque no hay más espectáculos. De verdad, ¿no? Melisa y sus amigos, de verdad, a Melisa se le han derrumbado las paredes, realmente, ¿no? Por más que llora, llora, llora como una magdalena, realmente el gato le lleva ventaja, no está bien asesorado Melisa, ¿no? Bueno, salió a hablar la señora Albañil, porque ella dio nacimiento a las paredes, la mamá de Melisa dijo que el otro es un mentiroso, que su hija es buena, ay Dios mío, ¿dónde va a acabar todo esto? Ah, sí, Melisa le dijo que es un men, pero un mentiroso, y le dije, todavía como buena, ¿no? Dice, estás hablando con una reina, una reina sin corona, este, está con una top model, todavía le dijo, ¿de dónde? ¿Sí? ¿Modela qué? ¿Te calzones en gamarra? No te pases, oye, Melisa, no seas bota, tócame, que eso es realidad a los bancos, se puso. Bueno, entonces Peluchín habló de la mamá de Melisa, Melisa habló del gato, el gato habló de la otra, la otra habló del vecino, Magali habla de Etel, Etel habla de Magali, y nos envolvemos en este chisme, en este chisme barato. Así es, ha salido del comercio, se ha enterado, hasta que en el crucigrama están, pupiletras. Pero ¿sabes quién ha dado consejos a Melisa? ¿Quién? Daisy Araujo. No, se mete en todo ella, ¿no? Nadie, se mete donde no la invitan. Bueno, Daisy ha dicho que debe guardar tranquilidad, que debe ser madre antes que mujer. Así es. ¿Y qué habla, Dami? Ay, Dios mío, Daisy Araujo. Y no sabes quién le ha dado consejos al gato, Jayce y Kate. Jayce y Kate, a la animadora, ¿no? Y también habló Javier Lobatón. La tortelada. Javier Lobatón dijo, cálmense. Javier, le mandamos un saludo a Javier Lobatón, de verdad, y Daisy Araujo que se peina con beterraga. Pero ¿sabes qué está pasando? Ya no hay espectáculo. Nadie habla del Rey de los Huevos, de Carla Tarazona, de Cristán Domínguez. Todo es el activador, Melisa, el gato y el otro. Nada, se acabó. Ay, se le ve guapa, Melisa. Nadie habla del Pato Valle, nadie. Nadie habla del Pato Parodi, Flavia Laos. Nadie habla de la imitación de Moreno a Vizcarra. Nadie habla de la chuecona de Zoana. Nadie habla... Todo es, todo es, este, el activador. Así es. El gato y Melisa, y el Melisa y el gato y su vecina, Dios mío. Así es, es cierto. Todos los programas se están encargando de eso, es una noticia, un tema nacional realmente, ¿no? Se está haciendo lo que es el New York Times. ¿Dónde va a parar esto? ¿Qué va a pasar después de todo esto? O sea, estamos hablando que el Perú está capturado por el chisme de Melisa y el gato. Y resulta que las retoquitos, así le dicen a... ¿Cómo se llama? Jané Barbosa. Jané Barbosa, claro. Se peleó con la mamá de Melisa. Es verdad. Así es. La mamá de Melisa dice que los comedores del vaso de leche de Ventanilla apoyan a Melisa. Ay, qué, pero se habló para Jané Barbosa, le dicen la eterna de enamorada, porque está bien jalada. Este... Bueno, pero Melisa se ha quedado sin chamba también con todo este escándalo, ¿no? Pobrecito. Y el activador no dice que... Pero dice que la noche que ellos vieron el Ampay, el gato le dijo a Melisa, eres una sinvergüenza. No, mi amor, voy a preparar canchita para ver el Ampay. No seas más. No seas más. Le dijo, pagaste el cable, ¿no? Porque voy a salir en un Ampay, le dijo. Oye, le van a quitar al final la tenencia a Melisa, pues, ¿no? Están diciendo que uno va a estar el fin de semana, el otro no, pero el gato juega el fin de semana pelota. Ya nadie habla de Coldplay, de Karol G, ya nadie habla de... Viene Digi Balvin, que ha llenado el estadio. Nadie le interesa. Nadie habla de los Mojarra, de 30 años, de Triciclo, pero de todo el mundo habla de Melisa. De los 721 años de River Play de Argentina, de la goleada que le está dando Alianza, de Joe de Fernando con Manolo en el Bianca. ¿Ya se olvidaron de Miyajiro y Portal? Ahora todos hablan de Melisa. Activémonos. Activémonos. El gato no va a perder nunca, porque el gato tiene 7 vidas. Por supuesto, le quedan 6. ¿Le quedan 6? Le habrán matado una, le quedan 6. Para que le engañen 6 vidas más. Ajá. Están tomando un Cuba libre feliz de la vida, porque están seguros que le van a ganar el juicio y la tenencia a Melisa. Es más, todo el mundo habla bien. Nicolás Lucar hizo un editorial de Melisa hoy día. Ajá. Oye, en la NASA están hablando de Melisa como el gato Cuba. Porque de verdad, Melisa cuando habla parece que tiene la luna. Bueno, Karol G se tomó una foto con un misterioso hombre, pero nadie habla de Karol G que va a venir a Perú. Nada. Eso no pesa. Lo que pesa es del gato Cuba. Esa es la noticia nacional. Todo el mundo está hablando de eso. Mira, Bruno Pinasco ha entrevistado a Will Smith y tampoco nadie habla de eso. No pegó, no pegó. Un punto rating. En nada salida. Y eso que Will Smith es de un trompazo. Claro, Will Smith. O sea, ha superado a Will Smith. Fácil, fácil. Yo te dije que Will Smith tenía un negro por venir. Bueno, entre otras noticias, Rodrigo Cuba cuenta porque nunca encaró a toda la prensa digital de Rodrigo Cuba. Qué débil, pero es cierto. Nadie habla de Gatashow. Nadie habla de Gatashow. Le han doblado. Gatashow. Saludos para ti, mami. El gato. En Google, ¿no? El is del gato. Mira, va a salir Avatar 2. A fin de año han vuelto a hacer la película esta de los pitufitos grandes. Y entonces nadie habla de James Cameron, de Steven Spielsen. De Sandra Bulldog. ¿De qué? De Thor. Oye, de Top Gun. ¿Qué van a hacer con Tom Cruise? La segunda parte. Nadie le interesa. Quieren hacer una película, Carlos Landeo, que es una película con el gato Cuba y Melisa. A la tigresa la han asaltado, la han quitado su canal. Así es. Tiene muchas deudas la tigresa, porque tiene arrugas hasta ahora. ¡No es la mamá! ¿Ves? Eso dijo, este... No es la mamá, me acuerdo del Oli Fan de Soana. No es la mamá. ¡No es la mamá! Del retorno de Estados Unidos de Mónica Daro. Escucha, Michelle Alexander contempla hacer una serie sobre la vida del gato y Michelle. Se llena de plata. Y Melisa tendría más plata que un monopolio. Porque la maricucha dice que no, no va. Nadie le interesa. La madre de Melisa la han llamado los auspiciadores, la han llamado chifas, carwash. Los tiktokers quieren estar con Melisa y con el gato, ¿no? De verdad. Quieren rayar. Es tendencia. Este, el pozo es un entrevistador. Es más, el domingo en Cuarto Poder va a ser entrevistado el activador. El bailarín, ¿no? Ya se olvidaron de la vuelta de Timoteo. Ya se olvidaron de Porky, de todos. ¿Luca le invitó al gato o no? Con todos los gatos pagados.